Hay una foto que circulando de un acolchado mojado, humedecido, y algunos dicen que es Fátima y Milley. ¿Esas cosas cómo las tomás? La verdad, trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí. No la conozco. ¿Es otra Fátima la que estamos viendo ahora? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Ambiciosa quizás por la campaña de quizás poder llegar a ser también primera dama? No, no, no. No creo que yo sea el desvielo de Fátima. Fátima es artista. ¿Y por qué hay otra Fátima? Preguntá a Cerveja. Pero, Norberto, ya seguí. Con esto te suelto. Quiero saber, Fátima hay otra Fátima. Vos seguís enamorado. Si te da la posibilidad de volver a su vida, ¿volverías? Y tendríamos que hablar muchas cosas, seguramente. Fueron muchos años juntos. ¿Qué es lo que más te dolió? No, no sé lo que más me dolió. Me dolió todo. Todo. Absolutamente todo. La forma que se hicieron las cosas. Todo. ¿Lloraste por ella? Sigo llorando. Norberto, unas palabras para Fátima. ¿Puedes decirle nada más? Que tenga la mejor de las suertes. Que siga triunfando. ¿Y a Milley? No lo conozco. No sé quién es. ¿No es campaña esto por parte de Milley? No sé. No tengo elementos como para juzgar las cosas. ¿Vos estás con ganas de abrir tu vida nuevamente al amor? Lo único que sé es que nunca la vas a amar como yo.